Muy buenos días, les saluda a toda la teleaudiencia del Cantón Pasaje, Cantón Chilla y Cantón El Guabo, que es lo que conforman el Distrito de Policía Pasaje. Quien les habla, soy el señor Tejete Corodel René Cañar Romero, quien se encuentra como jefe distrital de policía de estos tres cantones anteriormente mencionados. Últimamente, en el informe que ustedes dan, o se acostumbra siempre a la prensa, ¿qué la verdadera existe? Bueno, en esta semana hemos tenido una productividad, a pesar de los hechos que se han dado violentos, en el sector que conforma la comuna de Bajo Alto, tal cual como lo hemos mantenido hasta el momento, con lo que respecta a lo que es seguridad ciudadana, hemos tenido los siguientes resultados. Se han realizado operativos extraordinarios 24, operativos de control, armas, municiones y explosivos en coordinación con Fuerzas Armadas 10, operativos con autoridades 2. En lo que respecta a vehículos retenidos, tenemos 13 motocicletas retenidas, un vehículo recuperado, tres motocicletas reportadas como robadas recuperadas, un arma de fuego, sustancias sujetas catalogadas a fiscalización. En esta semana hemos tenido 90 gramos de personas que se dedican al microtráfico en el sector del distrito Pasaje, así como también tenemos un local capturado en el Cantón El Guabo, perdón, locales capturados en el Cantón El Guabo, tenemos dos con autoridades competentes. Aprendidos por diferentes causas, tenemos nueve ciudadanos aprendidos por diferentes causas quienes fueron colocados a órdenes de autoridad competente de manera inmediata, tenemos un detenido por boleta de captura, tenemos un detenido por lesiones, un detenido por boleta de auxilio, dos detenidos por accidente de tránsito, un detenido por conducir sin licencia, dos detenidos por tenencia ilegal de sustancias sujetas a fiscalización, que es lo que yo les había indicado anteriormente, sujetos que se dedican, ciudadanos que se dedican al microtráfico en este sector. Un detenido por tenencia ilegal de arma de fuego, quienes fueron colocados a órdenes de autoridad competente de manera inmediata para sus respectivas audiencias y lo que señale el juez que conoce la causa. ¿Cómo se viene coordinando ya lo que respecta el trabajo para este fin de semana? Para este fin de semana hemos tenido hasta el momento el apoyo por la subzona, por el mando institucional de la zona 7, el señor comandante de la subzona del Oro también, en donde pues tenemos en este momento una intervención en el sector de Bajo Alto, Barbones, Tendales, con un numérico bastante amplio de efectivos policiales que están inclusive pernoctando en estos lugares, en estas comunas, para tratar de brindar y neutralizar las acciones delictivas como es de conocimiento público que se dieron en este fin de semana. Con respecto a los vehículos y motos detenidos por robo, ¿cómo tiene que hacer el propietario para recuperar su vehículo? No, acercarse de manera inmediata a la fiscalía, que es quien conoce la causa, de inmediato se coloca a conocimiento del señor fiscal de turno, de la fiscalía cantonal, el parte respectivo con la motocicleta, su numeración de chasis, de motor, etcétera, etcétera, para que pues pueda ser reclamada de manera inmediata por sus propietarios. A pesar de que también nos hemos detectado en una línea de tiempo de patrullajes que hemos estado realizando, que ciudadanos que están circulando en sus vehículos, en este caso pues motocicletas, sus vehículos bimotores, de manera un poco extraña nos llama la atención de que sus propios dueños las hayan reportado como robadas y estén con sus motocicletas. Eso nos da a pensar y estamos con el eje investigativo, el subsistema de inteligencia, el subsistema investigativo, a través de policía judicial, la dirección general de inteligencia, realizando una investigación por cuanto se presume, se supone, se piensa, se deduce que es una estrategia que están utilizando ciudadanos que están al margen de la ley para cometer ilícitos en estas motocicletas diferentes delitos como robo, sicariato, asalto a mano armada y que luego pues de manera inmediata hacen efectiva la denuncia o en su defecto ya las tienen denunciadas como robadas en caso de dejarlas abandonadas luego de haber cometido el delito para reclamarlas tiempo después. Eso es lo que nos hemos dado hasta el momento, bueno, pues hemos estado en las investigaciones puesto de que en los diferentes operativos hemos tenido la presencia de estas motocicletas con sus dueños reportadas como robadas. De igual forma se las ha retenido, no se las ha detenido, se las ha retenido para investigaciones en lo posterior para que puedan determinar en una línea de tiempo cuándo, cómo y de qué forma fueron reportadas como robadas. Coronel, en el tema de la seguridad en las escuelas, ¿cómo se está trabajando? ¿Hay lugar a esto a ustedes o se está trabajando en todas las escuelas? No, a través de Policía Comunitaria, del portafolio de servicios que brinda Policía Comunitaria, hemos tenido una coordinación con las diferentes autoridades estudiantiles como directores, rectores de colegios y hemos de manera totalmente abierta brindado la seguridad en los diferentes centros estudiantiles y más aún pues los que se encuentran alejados o que se encuentran de acuerdo a los levantamientos de información un poco más expuestos al cometimiento de delitos por parte de ciudadanos que están al margen de la ley. De esta forma tenemos pues en coordinación con las autoridades estudiantiles la seguridad de los centros educativos no sin antes también pues poder indicarles a través de sus diferentes medios de comunicación las escuelas que se nos haya escapado o las escuelas que pues hasta el momento no se las pueda tener totalmente identificadas o visibilizadas dentro de lo que es el casco urbano o en su defecto el casco rural también pues estamos con las puertas abiertas para poder realizar las coordinaciones pertinentes para de esta forma de manera inmediata pues colocar los dispositivos de seguridad en estos centros educativos que no se hayan tomado en consideración o que se haya escapado al levantamiento de información que pues se realiza a través de policía comunitaria. Con respecto a un nuevo personal que hace mucho tiempo carecía de armas ¿ya será adoptado este instrumento para poder defenderse? ¿Ellos y a la ciudadanía? Así es al momento estamos en su totalidad con el personal como usted lo acaba de mencionar el personal noble el personal nuevo que se ha incorporado a las filas institucionales hasta el momento pues están todos con su equipo básico de dotación como lo es chaleco arma su cinto para poder realizar su trabajo con total profesionalismo y más que todo con seguridad como usted lo acaba de mencionar seguridad propia y la seguridad de en este caso pues de la ciudadanía no tenemos ningún policía en este momento desarmado no tenemos ningún policía al momento sin que no pueda tener su chaleco de protección balística no hasta el momento estamos totalmente con la logística en todo lo que respecta del distinto pasaje con respecto a los vehículos que hace mucho tiempo aquí en la policía nacional se encontraban dañados o deteriorados ¿hay algún cambio en lo que se refiere a vehículos nuevos o por venir? por supuesto tenemos este momento que se han dotado cuatro vehículos totalmente nuevos que están en este momento al servicio de la comunidad y particularmente en los sitios de mayor incidencia delictual de acuerdo a lo que determina la parte técnica de la policía nacional como es el departamento de análisis de información el DAID del delito de manera y de forma inmediata fueron puestas a disposición de la ciudadanía y en este momento están realizando su trabajo en estos lugares no sin antes también poder tener un agradecimiento por parte de policía nacional a la coordinación y al apoyo brindado también por la parte política local que está en este momento en el cantón pasaje pues con quienes hemos mantenido coordinaciones de seguridad y pues también con el apoyo del señor alcalde a través de su agencia de movilidad hemos tenido el aporte bastante significativo para tener de manera y de forma inmediata estas unidades con sus respectivos balizas y sirenas para tener una mayor efectividad al momento de acudir algún tipo de auxilio en todo lo que respecta la ciudad de pasaje y sus sectores rurales y demás comunas aledañas ¿se han seguido realizando operativos de control y revisión en los buses? Sí, por supuesto y de manera también aprovechando muchísimas gracias por la pregunta aprovechando la oportunidad de que tenemos este momento a través de los medios de comunicación solicitar a las entidades de transporte público y privado que también nos brinden un poco más de su ayuda puesto de que la semana anterior se neutralizó una banda de asaltantes de carreteras en transporte público y los mismos colocados a orden de autoridad competente pero en este caso pues no tuvimos el apoyo brindado por parte de las unidades de transporte que fueron afectadas y obviamente se entiende también el temor dadas las circunstancias actuales pero como lo dije anteriormente en una rueda de prensa tenemos el subsistema investigativo y el subsistema de inteligencia quienes de manera muy profesional de manera muy compartimentada o para que se pueda entender de manera muy discreta es el término o secreta si ustedes le quieren denominar de otra forma para poder manejar este tipo de información o este tipo de denuncias que nos puedan a nosotros ayudar a realizar de mejor manera nuestro trabajo porque de nada queda de nada sirve de que nosotros en delito flagrante por el patrullaje preventivo por las investigaciones que se realiza a través del subsistema investigativo por los trabajos que realiza el subsistema de inteligencia podamos neutralizar estos grupos delictivos y al momento de ir a una audiencia no tengamos o no podamos tener la fortaleza de poder tener una acusación particular para de esta forma pues colocarlos a buen recaudo y sacarlos de su trabajo ilegal y imagínense ustedes con videos con armas tres detenidos en la actualidad como es ya de costumbre de los grupos terroristas organizados utilizar menores de edad o sea se tuvo todo el la parte estructural delictiva para poder ser juzgada pero al mismo tiempo no tuvimos la fortaleza o la interesa de poder con una denuncia ante la autoridad competente y dada como están ahora pues últimamente las leyes que son un cúmulo de leyes garantistas pues de manera inmediata se quedará una o dos personas detenidas y las otras nuevamente en circulación y nuevamente pues empezamos ese círculo vicioso de la carrera del gato con el ratón nuevamente a tratar de capturarlos y esa no es la manera también por eso digo apelamos a la a la sensibilidad y más que todo a a estos a los grupos de de cooperativas de transporte público y privado para que también podamos hacer una sinergia y colocar pues a estos delincuentes a órdenes de autoridad competente y pues tengan que en su defecto pagar por el daño causado a la sociedad en su defecto en su defecto